¿Cómo funciona la válvula de escape rápido? Esto va a ser útil tanto para camiones, tractocamiones, autobuses, como remolques en el caso de los frenos de aire pero también aplica para automatización neumática, vamos a conocerla La válvula de escape rápido es un componente que me ayuda para que no tenga que regresar todo lo que es el aire durante un trayecto bastante largo vamos a hablar por ejemplo de que en los frenos neumáticos en la parte frontal es muy común que tengamos una válvula para que no tenga que regresar hasta lo que es el pedal y en otros mecanismos es para que por ejemplo podamos hacer un sistema que permita que el movimiento sea rápido por ejemplo de un actuador tanto lineal como giratorio en el caso de automatización neumática vamos a ver este que es un ejemplo al respecto de los frenos de aire a través de esta válvula tenemos aquí un corte donde podemos ver nuestra válvula de escape rápido esta puede ser de aluminio, puede ser de plástico o alguna cuestión semejante incluso una que puede llegar a estar, vamos a llamarla así, mezclada en la que tenemos toda esta parte que es la sección de la parte inferior que puede llegar a ser metálica y además puede ser plástica o puede ser aluminio y esta puede ser acero o alguna otra aleación ¿Cuál es la idea? recordemos que tenemos toda una nomenclatura y hay un vídeo para lo que son las entradas y las salidas en este caso de, vamos a llamarlo así, de base tenemos una entrada y tenemos dos salidas sin embargo vamos a ver que tenemos alguna cuestión que puede llegar a tener una ligera variante sin embargo va a respetar todo lo que es la cuestión de esa normativa que hemos estado platicando a respecto y que hemos respetado en todo lo que es este tipo de vídeos que hemos hecho de entrada lo que vamos a tener que hay un cuerpo metálico normalmente o como decíamos de plástico que va a permitir que sea una bola muy ligera y que tengamos nosotros un puerto de entrada vamos a suponer que estamos hablando del circuito secundario en el caso del circuito secundario o por ejemplo un circuito de, en el caso de un remolque estamos hablando del circuito secundario para un camión, tractocamión o autobús en el caso de un remolque el circuito puede ser por ejemplo el de la suspensión o puede ser de alguna otra cuestión cualquiera de estos la idea es la siguiente esta primeramente va a ser una bola que me va a ayudar para hacer una distribución del aire efectivamente es una bola que me va a distribuir ¿para qué? para que por ejemplo yo pueda tener una entrada aquí del aire empuja esta parte de aquí es un pequeño diafragma lógicamente de ule recuerden que aquí utilizamos este color para lo que son los sellos y el ule como tal entonces no tenemos aquí ninguna suerte es rara la bola que lo tiene si lo tiene son algunos casos muy particulares que necesitamos que haya una cierta presión una diferencia para poder vencer lo que llamamos la presión de crack ya lo hemos platicado en otros momentos y simplemente es la resistencia que tiene la bola internamente para poder comenzar a abrir estas normalmente son de cero de tal forma que simplemente con pasar el aire aquí el diafragma lo que va a hacer es entonces va a tapar esta parte que es probablemente el escape va a tapar esta parte y el aire entonces va a poder fluir hacia estos dos lados por ejemplo en el caso de un camión o autobús para tu camión yo voy a tener que llega directamente la señal del pedal de freno entra aquí y se reparte hacia los dos lados estamos hablando de las dos ruedas del eje delantero o del eje auxiliar por ejemplo en el caso de algún autobús o semejante después de que sucede esto como tenemos toda una ruta de una manguera que va a venir desde un lugar remoto lo normal sería que en el momento en el que suelto yo esa presión entonces el aire ahora va a regresar y estaría regresando por toda esa ruta y entonces sería algo relativamente rápido en términos por ejemplo de lo que podamos percibir las personas sin embargo para la actuación de lo que es sistema de aire queremos que sea rápido y esa cuestión de que quiero que haga algo de soltarlo rápidamente es que lo voy a tener aquí lo más cerca por ejemplo en el caso del freno de aire de la cámara o del actuador neumático en el caso de la automatización y eso me va a hacer que entonces en el momento en el que yo regreso el aire por aquí porque ya no lo estoy utilizando y entonces a la hora de que yo suelto aquí deja de haber esa presión entonces el aire que estaba en estos conductos va a regresar y va a empujar este diafragma hacia arriba lo que va a hacer que quede completamente abierto el escape y entonces el aire se va a tirar por aquí recuerden que en el momento en el que tenemos nosotros la cuestión de que hay un puerto que está directamente hacia la atmósfera inmediatamente el aire va a tender a irse por ahí va a ir por donde le cuesta menos trabajo y como le cuesta menos trabajo por aquí pues entonces va a salir directamente en esta parte con eso entonces toda la hora que estaba contenido por ejemplo en las cámaras del eje delantero regresa y se tira directamente por aquí sin tener que hacer el regreso hasta el pedal y en cualquier otra aplicación pues lógicamente tenemos que regresa se tira aquí y muchas veces llega a estar pegado en automatización a lo que es el actuador para que tengamos el escape ahí inmediatamente y pueda hacer el movimiento lo más rápidamente posible por eso precisamente se llama escape rápido en resumen en resumen el escape rápido lo que va a hacer es evitar que el aire en su regreso para poder soltarse una vez que dejo de utilizarlo normalmente en un actuador neumático que por ejemplo en el caso de los frenos de aire es la cámara de freno puede ser sencillo puede ser doble eso no importa porque lo puedo utilizar en todas las maneras o inclusive hasta a veces en la suspensión también recuerden que tiene múltiples utilizaciones lo que es esta válvula de tal manera que lo primero que voy a hacer es que cuando el aire viene para la utilización empuja este diafragma para sellar el escape y entonces pueda yo utilizarlo normalmente en dos salidas a veces como platicamos puede ser en una sola en por ejemplo la conexión del tratocamión hacia el remolque es de una línea y cuando regresa ¿qué va a suceder? cuando suelto yo y ya no tengo presión de este lado entonces el aire que se quedó a presión en esta parte lo que va a buscar es cómo salirse y dado que lo que va a ser más rápido es cuando tenemos la menor resistencia entonces aquí el diafragma como no tiene una risa que lo regresa a su lugar va a ser mucho más fácil que el aire que viene de regreso empuja el diafragma y queda abierto completamente el escape para que todo el aire se libere por esta parte haciendo que no tenga que regresar todo lo que corresponde a esa ruta que estuvo teniendo para que aquí se suelte inmediatamente muchas gracias por ver este video esperamos que haya sido de utilidad por favor dale like suscríbete comparte y síguenos en las plataformas de podcast y en las redes sociales instagram facebook twitter y tiktok y tiktok y tiktok y tiktok